Música No tienen hijos No lo encuentro Ya estuvo bueno ya Todavía vienen aquí No debe de ser Este es el segundo gobierno que tenemos Este es el segundo gobierno que tenemos Este es el segundo ciudadano común Usar su fuerza para protegerse Eso es lo que hace el gobierno Que lo sepa, que lo vean todos Eso es lo que hace el gobierno No juegan a la misma Nos fuimos por la vía legal Nos fuimos por la vía legal Y no nos contestan ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Yo quiero a mi hijo ¡Me devuélvanmelo! ¡Ay, mi hijo! ¿Dónde me lo quieren? Por Dios, mi hijo, devuélvanmelo Yo lo único que les pido Que me devuelvan a mi hijo ¿De qué estás perdonando? ¿De qué no tienes niña, por favor? No, pero ellos están haciendo su trabajo Ellos están haciendo su trabajo Ellos están haciendo su chamba Pero ellos fueron las que nos encararon a nadie Pero que no quiero devuélvanme a mi hijo ¡Devuélvanmelo, por favor, mi hijo! Ya no tienen hermano No lo vimos por la vía legal Nosotros caminamos por la vía legal Nos obligaron a hacer esto Porque no tenemos la misma Porque no tenemos la misma No tengo la misma Porque no tenemos la misma No tenemos la misma Todos los vecinos se vieron puestos Todo el mundo los dio La fuerza civil Estaban portando A esas camionetas de lujo Estaban exportando Las camionetas Se llevaron a ellos Y ahora vienen que nos quieren pegar, porque dijeron que sí, y nos pegaron. De hecho nos pegaron con esas cosas que traen, nos hicieron así, y nosotros en ningún momento nos pedimos. No les estamos haciendo nada, nosotros no queremos faltar respeto, queremos nos ofrecer el peligro. Queremos que alguien venga a ver a la gente. Si lo queremos decirse señores, no nos hacen caso. Lo único que podemos hacer es cerrar, bloquear las calles para ver si así nos escuchan. Miren, señores padres, familia, ustedes algún día van a tener hijos. Miren en qué situación estamos ahorita, ya no podemos estar con esa tanta inseguridad, ya no podemos confiarnos en la policía. Miren lo que hicieron ahorita, queremos apoyo por parte del gobierno, lo que nos obligan a hacer es cerrar para que así nos escuchen. Miren lo que hacen, para eso son buenos, para enviar policías a quitarnos. Pero no para solucionar las cosas, así se deben de gustar para hacer operativos. Desaparecen personas todos los días, ¿dónde está la fuerza? La fuerza civil se lo llevó. Así es, la fuerza civil se llevaron a nuestra familia y miren cómo nos actúa la gente. Y que quede asentado que nos están, tome y tome fotos a los familiares, tome y tome fotos a los familiares. Están viendo la gente que nos está viendo en el podcast, si algo llega a pasar más después de alguna desaparición, está provocando por las mismas autoridades. Piensen ustedes, ustedes mismos, ustedes tienen hermanos, reporteros, ustedes tienen familia también, ustedes tienen padres, hijos que también el día de mañana pueden ser levantados por esta gente que se dice ser autoridad. Y miren, están vestidos nada más para engañar al pueblo. Este es el detalle que nosotros debemos de ver. Ustedes se dieron cuenta que todo fue pacífico. Queremos una respuesta de parte de las autoridades y miren lo que mandan. Esto es su respuesta. Quiere decir que verdaderamente ellos tienen a nuestra familia. Esto es la respuesta. Y si no lo quieren ver ustedes, esto es lo que el gobierno está haciendo nada más. Hasta ahí nada más es lo que puede llegar a hacer el gobierno. ¡Justicia! 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 A la Fuerza aquí presente! ¡Dios directos, por favor! Que me dijiste, por favor, lo que pedimos nosotros. La Fuerza Civil, ahí estaban dos camionetas de Fuerza Civil, estaban afuera, curbriando las camionetas que se llevaron a mis hijos. Pero eso fue, eso fue, no para mis cerraros. Nosotros que estamos pacíficamente, no nos dan respuesta, entonces que vamos a hacer, que esperamos de la justicia, si la misma justicia se está llevando a nuestros hijos, que esperamos de ellos. Si, ahorita, ahorita, y todavía me empujan, y se llaman a mi, y todavía vienen, y me quieren caer en ese momento. Gracias.